La luna brillará Y las palabras de amor, escritas que darán en pétalos de flor. Escucha el mar, el ritmo de mi canción, también él sabrá guardar esta ilusión. Y si esto un sueño no fue, yo no me equivocé. Mandarte a ti, mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Y si esto un sueño no fue, yo no me equivocé. Mandarte a ti, mi corazón.